Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador, como le prometimos al inicio del programa se encuentra con nosotros uno de los vicepresidentes del partido revolucionario moderno, el distinguidísimo y buen amigo Eddie Olivares. Muy buenas Eddie. Yo contentísimo de estar aquí entre tres amigos tan queridos, una amiga de mucho cariño, mucho afecto y ustedes que son hermanos, un gratísimo placer. Bueno, vamos a empezar, bienvenido, vamos a empezar por las reservas de candidaturas que parece ser que según se dice que ha creado escozor a lo interno del partido revolucionario moderno. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, las reservas siempre causan su situación interna, siempre, porque son espacios que de alguna manera los miembros de los partidos, los dirigentes de los partidos, entienden que pudieron ocupar. Sin embargo, la ley 3318 establece que las direcciones de los partidos, las cúpulas partidarias, tienen el derecho a reservarse el 20% de los cargos por nivel de elección, lo hicimos nosotros, respetamos estrictamente lo que manda la ley y lo que determinó el propio tribunal constitucional. Ese 20% se utiliza para las alianzas y también para la colocación en los cargos de manera estratégica de candidatos o candidatas que son del interés del partido. En el caso nuestro, vamos a utilizar la mayoría de las reservas para las alianzas porque vamos a hacer una gran alianza, probablemente la más grande que se haya hecho en la historia democrática dominicana. Que las alianzas, hay mucha gente que escucha lo de las alianzas ahora, es una cultura muy vieja que ha existido desde las elecciones de 1924. Siempre han ido aliados, han habido coaliciones de partidos y eso se ha mantenido siempre y es una cultura política dominicana que en el caso nuestro, por tratarse de un sistema presidencialista, las alianzas se hacen para participar en las elecciones, para ganar elecciones, para sumar votos. En el caso de las alianzas en los sistemas parlamentarios, se hace para constituir gobierno, es decir, después que pasan las elecciones. Por lo tanto, en los procesos electorales dominicanos, las alianzas juegan un papel importante porque suman votos, muchos o pocos, siempre son muy importantes y sobre todo ahora que tenemos el sistema de balotaje, es decir, de doble vuelta, que hay que ganar con el 50% más solo. Don Edi, hay una situación, ya no en cuanto a las reservas, sino en cuanto a la competencia interna de candidatos que van a ir con diferentes modalidades a primarias o a proclamación o al método de encuesta. El Partido Revolucionario Moderno, como los demás partidos grandes del país, han decidido utilizar el método de encuesta para la selección de una parte importante de sus candidaturas. Ahora, pienso en el tema este del llamado margen de error. Si dos candidatos aspirantes quedan muy cerca con una diferencia de un par de puntos, ahí habría una situación donde el que queda quizás con un punto abajo o solamente dos puntos abajo, diga, espérate un momento, vamos a ver si se establece algún otro tipo de metodología. Aunque se van a designar varias encuestadoras, ¿qué va a hacer el PRM en este caso cuando se produzca ese tipo de situaciones que seguro se van a producir? O sea, los empates técnicos entre candidatos. Bueno, yo siempre he estado en contra de la utilización de las encuestas como un método de elección. Yo considero que es una aberración de la ley 33-18 y lo planteé antes de que se aprobara la ley y lo he hecho siempre. Porque un método de elección tiene que implicar el voto directo o indirecto. Pero la encuesta es un mecanismo que es indispensable para la actividad política electoral. Indispensable, pero no es un auténtico método de elección. En ese sentido, siempre estará el margen de error como un elemento que complica el resultado de esa modalidad. De toda manera, en el caso nuestro se está haciendo un reglamento. Y el reglamento va a establecer cuál será el margen definitivo para que alguien pueda resultar elegido mediante las encuestas. Nosotros la vamos a usar en los niveles de senadores, de diputados y de alcaldes. En los regidores será a través de primarias, igual que en el caso de la escogencia de los vocales. ¿Y cuándo estará listo ese reglamento, Edi? Porque ya estamos cerca. Ya debe estar bien avanzado, se hará público próximamente. Recuerden que en el nivel presidencial va a ser a través de primarias cerradas. ¿Esa va a ser la única elección? ¿Va a ser la presidencial? La presidencial, además de la presidencial, también será acogido por primarias cerradas, como le decía. Los regidores, los vocales y la mayoría de los directores de distritos municipales. La excepción son 20, 22 distritos que son grandes, que tienen el tamaño de algunos municipios. Por ejemplo, el de Santiago Oeste es más grande que el propio Santiago en cuanto a población y territorialmente. Y es uno de los más grandes de todo el país. Y tienen más electores, más habitantes que muchos de los municipios. Entonces, en esos casos, de esos 20 distritos municipales, van a ser elegidos mediante encuestas, pero los demás mediante primarias. Es decir, que está una combinación ahí. Volviendo un poco a la pregunta inicial de Ana, de las reservas. Que se habla en las senadurías. O sea, ustedes se reservaron el distrito, se reservaron Santiago, se reservaron la Altagracia, Santiago, Barahona y La Vega. O sea, se sabe lo que se entiende, mejor dicho. Que el candidato en Santiago será el actual senador Eduardo Estrella. Y se entiende también que en La Vega será el actual senador Rogelio Genao. Pero del Distrito Nacional hay rumores. Hay versiones de que el PRM pudiera llegar a un acuerdo para llevar a Guillermo Moreno como candidato a senador primero. Y en el caso de la Romana, que ya el senador abandonó las filas del Partido Revolucionario Moderno y se fue a su antiguo partido, al Partido Revolucionario Dominicano. Ya se juramentó el senador Iván Silva. ¿Qué va a pasar en estas dos demarcaciones? ¿Para quiénes ustedes las tienen reservadas? No tienen nombre. Las reservas van a ir identificándose conforme se vayan formalizando las alianzas. Las alianzas, el plazo de las alianzas concluye entre 9 y 10 de noviembre. Es decir, que todavía falta mucho tiempo. En todo caso, las reservas hoy no tienen nombre. Ni en el Distrito Nacional, ni en ninguna de las demarcaciones. Ni en Santiago, ni en La Vega. En el caso de Santiago, el hecho de que el actual senador, don Eduardo Estrella, fue elegido en una alianza con nosotros, igual que Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista en La Vega, que también fue en alianza con nosotros. Entonces, ahí la gente presume que van a repetir como candidatos. ¿Qué son ellos? Y que la reserva se hizo precisamente por esta razón. Yo pienso que esa es una posibilidad. Pero, de toda manera, hoy no tienen nombre. En La Romana, por ejemplo, nosotros tenemos buenos candidatos, entre ellos Eugenio Sedeño, que es un diputado actual. El Partido Reformista tiene muy buenos candidatos. Fran Martínez, que es una... Que ha sido senador. Sí, ha sido. Otra vez. Ha sido y tiene la identidad de senador, aún no siéndolo. Pero siempre él y yo hablamos, y yo soy un senador de todas formas. Es vitalísimo. La gente lo ve como senador. La gente lo ve como senador. Entonces, pero la Romana, donde el Partido Reformista lo ha preservado como subastión político, ciertamente tiene mucha incidencia en la Romana, pero tampoco tiene nombre, hay que dejarlo claro. Esa reserva no se hizo para el Partido Reformista. La reserva es sobre una senaduría que corresponde al PRM. Aún así se da como un hecho la alianza del Partido Reformista con el PRM. O sea, el Partido Reformista se va con el PRM. Hay mucha posibilidad, mucha, mucha posibilidad. Estamos avanzando mucho en ese proceso. De todas maneras, no tiene nombre. ¿Y con qué otra organización ustedes tienen conversaciones avanzadas en el caso de la Romana? La Romana... Bueno, en el caso de la Romana... Usted mencionó a Fran Martínez. En el caso de la Romana... Bueno, yo menciono nombre porque todo el mundo conoce quiénes son los que inciden en cuanto a candidaturas. Pero en el caso de la Romana, como decíamos, el Partido Reformista es un partido muy fuerte allá. De todas maneras, está la alcaldía, que es un cargo muy importante. Está la senaduría, son los dos cargos más importantes. De modo que no hay absolutamente nada definido en cuanto al tema de la senaduría, la alcaldía. Es algo que está en discusión para la alianza. En todo caso, hay otro factor importantísimo y es que aún existiendo las reservas, se van a utilizar las encuestas para determinar quiénes la ocuparán. Por ejemplo, en las reservas, compañeros y compañeras, tanto a alcaldías, a distritos municipales, a regidores, serán sometidos a encuestas. Y entonces, los candidatos serán los que tengan los mejores números. Don Edith, siguiendo en esa misma tónica de preguntas, el senador de la Romana, el senador actual de la Romana, que fue electo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno y que el fin de semana ya se juramentó en el PRD, en su antiguo partido, o sea, se fue. Iván Silva se fue del Partido Revolucionario Moderno. Porque habían reservado la senaduría el cargo o la postulación para ese cargo. ¿Ustedes temen que pueda ocurrir lo mismo en el caso del distrito con la senadora Farideh Raful? Mira, Iván es mi amigo. Es un excelente médico, además. Fue un acto de malcriadeza. Yo soy una buena persona. Creo que se precipitó. Porque, como yo les digo, ninguna reserva tiene nombre. Me parece que se precipitó, pero es su derecho. De toda manera, se precipitó. En el caso del Distrito Nacional, la reserva no tiene nombre. Eso se va a establecer más adelante. Y, de hecho, ella ha dicho, la actual senadora ha dicho, que le gustaría quedarse en el puesto. Sí, también es un derecho legítimo que tiene la compañera Farideh, quien ha asumido con responsabilidad su cargo siempre. De toda manera, no tiene nombre. No se llama Farideh, ni tiene otro nombre. Pero ustedes no temen que ella pueda hacer también un acto de malcriadeza. No, 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 absolutamente. Sí, no, esa es una muchacha disciplinada. Eso no va a ocurrir. Farideh es un cuadro político nuestro, con un liderazgo incuestionable en el Distrito Nacional, y con un gran presente, pero un futuro extraordinario. De modo que, no, eso no va a ocurrir. Magistrado Olivares, recordando aquellos tiempos. O mejor dicho, no ocurriría. No ocurriría. Lo de Farideh. Bueno, quitando la preocupación por quienes van a ir aquí o allí, digo, la pregunta del millón, la gente está loca por saberlo. Las preguntas de Diómedes. Hay mucha preocupación por la calidad de los candidatos y candidatas. La gente repudia, creo yo que la mayoría de la gente repudia, que tengamos nueve riferos en el Congreso Nacional y que tengamos un número considerable de narcotraficantes, algunos que están siendo procesados en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer el PRM para depurar esos candidatos y candidatas? Bueno, la actividad... El Congreso Nacional, sobre todo la Cámara de Diputados, es un reflejo de la sociedad, de todo lo que incide en la sociedad. Ha sido así desde que fue concebida el sistema bicameral. La Cámara de Diputados, la representación del pueblo, y así Montecuius y todos los que diseñaron el sistema bicameral. En ese sentido, la Cámara de Diputados representa eso, el pueblo. El Senado ya tiene otro nivel. ¿Qué preocupación tiene por mejorar este país? Porque la seguridad social mejor es mejor, porque el transporte, qué sé yo qué. ¿Qué preocupación que no sea la de defender sus intereses? Sí, pero ocurre que tienen el derecho de... Lo mismo con los narcotraficantes. No, pero no estoy defendiendo que es rifer o que otro tipo de actividades de negocio, de comercio, etc. Yo concibo la política con una visión muy, se podría decir, ortodoxa. Pero ellos tienen un derecho que es constitucional. O sea, todo el que disfruta de los derechos de ciudadanía, entonces puede también elegir y ser elegido. El sufragio activo, que es el derecho a elegir, y el sufragio pasivo, que es el derecho a ser elegido. En ese caso, el sufragio pasivo. En el caso de los regidores, hay un tema también con los electores. Es un tema de elegidos y electores. Yo pienso que lo más importante es que los electores sepan escoger buenos candidatos, los mejores candidatos. Es la única salida. Los partidos sí tienen filtros. Pero ven acá, o sea, los electores no somos las únicas salidas, porque los partidos no están en capacidad de depurar a la gente. Sí, sí, claro que lo hacen. O solamente lo único que le importa a los partidos es que tenga dinero. Se crean. Que tenga dinero para que financie su campaña. No, no. Y que ayude un chip también a los otros. No, no. Ni debe ser eso. Ni debe ser eso. La política requiere efectivamente de una coordinación entre, por un lado, el órgano electoral, se podría decir la justicia, porque se justicializa la política con el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Esa es una combinación importante conjuntamente con los partidos. ¿Qué ocurre? Nosotros en la reforma estatutaria, la última que hicimos, establecimos que todo el que resulte acusado y se dicte auto de apertura a juicio en un tribunal, por la comisión de crímenes, sobre todo los relativos al narcotráfico, al blanqueo o cualquier hecho de violencia, inclusive intrafamiliar contra la mujer, desde ese momento queda suspendido como miembro del partido. Está establecido estatutariamente. Luego ya, si se produce una sentencia ya con autoridad de cosa juzgada, queda expulsado del partido la persona que incurre en eso. Es estatutario. Los primeros estatutos que lo establecen son los nuestros. Ahora, estamos estableciendo también filtros, todos los filtros posibles que la Constitución nos permite. En ese sentido, ahora, por ejemplo, hubo una sentencia no hace mucho tiempo que declaró inconstitucional el artículo de la ley de partido que establecía que para poder aspirar a un cargo dentro del partido debía tener cierto tiempo de militancia. La sentencia decidió que no, que era inconstitucional. Pienso que sí, que no tenía que establecer la ley 3318, pero se declaró inconstitucional. En este caso ya, de la forma que se pronunció el tribunal, cualquier persona entra a un partido y con el solo hecho de aparecer en el padrón del partido, ya tiene derecho a aspirar a cualquier cargo, incluyendo el presidencial. Pero de todas maneras, todavía tiene su filtro. No se le puede impedir porque ocurre que ahora, por ejemplo, mucha gente se inscribe a través de plataformas. Las plataformas digitales son importantísimas para las inscripciones. Entonces, con el hecho de usted aparecer en el partido, conforme a esa sentencia del Tribunal Constitucional, sin requerirle ningún otro tipo de requisito, de mérito, ni de tiempo de militancia, ya usted tiene derecho a ser candidato. Y el partido no se lo puede impedir si ya está inscrito. En todo caso, hacemos un gran esfuerzo solicitándole requisitos, pruebas, y además se van a tomar medidas en caso de situaciones en las que se considere que podría contaminar la candidatura. Pero todo eso al final terminará judicializado. Pero es un debate importantísimo que se tiende a desarrollarse en el país en relación con los derechos de ciudadanía y las candidaturas. Don Edi, volviendo otra vez a Santo Domingo, específicamente un municipio de muchos votos, y que parece que el PRM va a ganar seguro ahí, los alcarrizos. Parece que el actual alcalde, Cristian Encarnación, está caliente con el PRM. Incluso se han visto imágenes donde el propio presidente, Luis Abinader, como que le ha hecho cierto apartamiento. Y también se da como un hecho que Junior Santos va a volver otra vez, va a ir al Partido Revolucionario Moderno y que posiblemente el PRM lo lleve como candidato alcalde. ¿Cuál es la situación, Luis Alcarrizos, tomando en cuenta que es una demarcación importante y que está esa situación? Por un lado, el actual alcalde, que está como medio en guerra con su propio partido, y por otro lado, la posibilidad de conquistar a Junior Santos para optar por esa candidatura. Bueno, Luis Alcarrizos es el quinto municipio electoralmente más importante. De todas maneras, está reservada esa candidatura. El partido le pondrá nombre en su momento, conforme a la conveniencia estratégica de llevar a alguien del partido o a alguien que sea el producto de una alianza. Pero hemos visto a Cristian Encarnación quejarse varias veces de su propio partido y criticar a su propio partido. O sea, ¿le ha dado seguimiento al PRM a la situación de Cristian Encarnación en cuanto a sus pronunciamientos públicos? Siempre, siempre se le da seguimiento. De todas maneras, es un tema que el partido va a conocer y que tomará la decisión en relación con quién será el candidato o la candidata, que podría ser el mismo Cristian. Pero es una decisión que tomará el partido. Don Eddy, en función de la pregunta anterior que le había hecho Ana y que usted explicaba de medidas que podría o que va a tomar el partido revolucionario moderno y que al parecer, a mí particularmente, como que no me terminaron de convencer del todo. Por ejemplo, yo puedo decirle, y me excusa la interrupción, que de los 4.400 aproximadamente inscritos o que depositaron sus expedientes, esos expedientes van a ser depurados. Y entonces, después de una depuración completa de cada uno de los candidatos y candidatas, o precandidatos, o en este momento aspirantes, porque precandidatos van a ser cuando ya sean admitidos como precandidatos. Esa depuración exhaustiva, completa, abarcadora de todo lo relativo a esos candidatos, entonces va a arrojar como resultado la decisión de la Comisión de Elecciones del partido en relación con la admisión de esas precandidaturas. ¿En qué consistirá la depuración? Ahí es que queremos llegar. ¿En qué consistirá la depuración? Para ver si a partir del 16 de agosto del 2024 no ocurre lo que vimos el 16 de agosto de 2020. Bueno, va a abarcar todo lo relativo a lo primero es determinar si esta persona tiene alguna sentencia que estén cumpliendo todavía de carácter criminal y luego todo lo relativo a su vida y demás. Esos son los elementos a tomarse en cuenta. Sí, a propósito de eso, la señora Aracelis Mendoza, aquí en el chat del Despertador, dice, pregúntele sobre, hay una denuncia de Somos Pueblo sobre un precandidato que estuvo condenado por organizar viajes ilegales en 2015 y está de precandidato del PRM. Bueno, será revisado, todo será revisado. Hay que, los ciudadanos, inclusive después de haber sido condenados conforme a la Constitución de la República, después de haber cumplido la condena cuando se trata de un delito de carácter criminal, recuperan los derechos de ciudadanía. Ahí estoy hablando como abogado. Sí, sí, lo entendemos. Como decía don Rafael Pina Acevedo, don Ramón Pina Acevedo, que una vez le preguntaron el caso Jorge Blanco, yo estoy aquí como un técnico seco. Entonces yo le voy a opinar como un técnico seco, como el doctor Pina Acevedo. ¿Qué ocurre? Que las razones por las que una persona no puede aspirar nunca a ser candidato, por las que no recupera nunca su derecho de ciudadanía, son por ejemplo, haber conspirado contra la patria, participado en guerra contra la nación, haber realizado actividades de espionaje contra la nación, haber aceptado cargos al servicio de gobiernos extranjeros sin la autorización del poder ejecutivo. Esos son factores por los que se pierden para siempre. ¿Y asesinato o no? ¿Asesinato o no está incluido? Los que suspenden los derechos de ciudadanía son cuando una persona ha cometido un crimen y mientras cumple el crimen, entonces no puede aspirar, pierde los derechos de ciudadanía, incluyendo el derecho al sufragio. Todos esos son los factores. Ahora bien, en el PRM estamos decididos de una manera muy firme. Es la decisión del compañero Luis Abinader, que es el presidente de la República, líder del partido, y la decisión del compañero José Ignacio, Carolina, presidente y secretario, y de nosotros, y de la dirección ejecutiva. La decisión es contribuir con el adecentamiento de la política, empezando por las candidaturas, que es la principal función de un partido político. Nosotros estamos asumiendo con la más absoluta responsabilidad nuestro rol en relación con los candidatos. Y no solo eso, sino también en relación con las contribuciones. Vamos a tomar medidas estrictas para las contribuciones que reciba el partido. No es solo candidatura, es un tema también del uso de recursos ilegales en las campañas políticas. Y una contribución muy importante que vamos a hacer en este proceso, y que es una también decisión del presidente. Por primera vez, un partido político de gobierno, por primera vez en la historia democrática dominicana, va a procurar que las elecciones sean libres, que sean objetivas, transparentes y que sean equitativas. Nosotros vamos a propiciar un proceso electoral íntegro y nos ponemos a disposición de la Junta Central Electoral para colaborar en todo lo que sea necesario para la integridad del proceso. Eso no había ocurrido nunca. Eso antes lo reclamaba la sociedad civil y los partidos de oposición. Y quienes hemos planteado el tema somos nosotros. Y eso incluye todo lo que tenga que ver con la transparencia del proceso, incluyendo la escogencia de los candidatos. Don Eddie, porque tenemos el tiempo encima, nos quedan dos minutos nada más. El sistema o método de elección, de la participación de las mujeres, está establecido un 40% de cuota mínima. Ahora, ese 40% de cuota mínima de presentación de candidaturas de mujeres, ¿es por nivel de elección, es por nivel de demarcación o cómo está establecido en este momento? ¿Eso está en debate en el Tribunal Constitucional? Nosotros no lo establecemos como un mínimo de 40 para la mujer, sino como un mínimo de 40 para cualquier género. Si hay un 60 de mujeres, muy bien, pero no lo asumimos como un mínimo para las mujeres, porque estamos desterrando esa cultura y por eso lo planteamos así. ¿Y qué le parece la petición? Pero no, no, perdón, perdóname, pero lo que quiero saber es, ¿cómo está establecido? ¿Es por demarcación? ¿Es por nivel de elección? ¿Cómo está distribuido ese 40% mínimo que establece la ley? La ley lo establece a nivel general, la ley. Ahora, nosotros lo estamos asumiendo y lo vamos a asumir por nivel de elección, por circuncrición y en ese sentido estamos plenamente identificados. Pero ustedes están identificados con la petición del grupo de mujeres de diferentes partidos políticos declarando el artículo 142 de la ley electoral inconstitucional y eso está ahora mismo de conocimiento. Nosotros estamos y establecimos en los estatutos que el partido hará todo lo que sea necesario para caminar hacia la igualdad. Eso lo tenemos establecido en los estatutos. Dentro de ese proceso, que es un proceso que implica todo lo relativo a la adaptación y todas estas cosas, el partido trabaja para caminar hacia la paridad. Esa es la decisión y en ese sentido, a propósito de la pregunta de Esteban, también lo vamos a asumir. Don Eddy, no tenemos que ir, pero dicen los fuercistas, los de la fuerza del pueblo, que ellos van subiendo mientras el partido revolucionario moderno y el potencial candidato de esa organización, el presidente Abinader, va bajando. ¿Qué le dicen los números a usted? Pero así, cortitito, cortitito. No, fuerza del pueblo está estancada hace mucho tiempo y ha ido bajando. El partido de la liberación dominicana a veces mejora y cuando mejora el partido de la liberación dominicana, baja fuerza del pueblo, cuando mejora fuerza del pueblo, baja el partido de la liberación dominicana, pero fuerza del pueblo está compitiendo por el segundo lugar. No tiene ninguna posibilidad de competir por el primer lugar con nosotros, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de impedir que el partido revolucionario moderno gane en primera vuelta. Don Eddy, nos tenemos que ir, muchísimas gracias. Sin duda, eso es lo que refleja la desesperación de fuerza del pueblo, porque al final de cuentas, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho, no ha podido pasar del 28%. Don Eddy, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes, no se muevan, que continuamos con El Despertador.